¡Hola, Daigun! ¿Dónde está el bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No perraigamos, mamá, chavaludo! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estoy o química, no de de hecho. Ok, Kiko, vamos con otra. De de treami naranja. ¿La fruta o el color? ¿Limpiaste tu cuarto? Es mi cuarto. Es mi casa. Entonces limpia mi cuarto. Es mi cuarto. Yo no me primero. Es mi cuarto. Pero yo no me... ¡Pónteme! ¡Te amo! ¿Por qué hoy la confía en vos y todos los hombres con los que se limpian unos perros? ¿Qué no vas a decir? ¡Nada! ¡Miau! ¡Miau, baby! ¡Ya, soy gato! ¿Y tú qué cuentas son mis asistados? Como cuatro o cinco. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ey! ¿Qué onda, perdida? ¿Cómo andas? ¡Tarde! ¡Ya estoy embarazada! ¿Qué? Por hacerte derrogar, maldito bigote. Ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack. Tengo pack de Pampers. Mami, ¿te traigo buenas noticias? ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme driftos nuevos el año que viene. ¿Por qué? ¡Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante! No. Voy a usar los mismos porque se provee el año. ¡Páso, te mato! Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco, vos? Tiene 11. ¿11, seguro? Sí. Siempre dicen, elében anclas. Gordín. ¿Qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame, amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido. ¿En serio? Si, mi amor, amarrame, atame y hace todo lo que tú quieras. En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo, bruja del demonio. ¡Sale este cuerpo, demonio! ¡Sala aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta mujer no tiene cura, no tiene cura. ¿Qué? ¿Cómo es? Vamos, vamos. Los churros, los churros, calientito los churros. Los churros. ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, cómo no. ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. ¿Todas las adivinanzas no las sabemos? Tengo una pregunta. ¿Sí? Pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! Jancito, ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. Ah, qué bueno. A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? Sí. Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chulero que venden en la calle. ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado. Ay. Y no puede consumir dulces. No, no, no voy a comer dulces. ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo. Vengo molido del trabajo. Ay, Pop, ya me imagino. Ahora te traigo tu chanqueta, ¿sí? Gracias, hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores. ¡Ey, ey, ey! Deja de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puede comer esas cosas. No me crees. No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí. Uno, dos, dos, tres. Aquí tienes, papi. Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces y le... Sígueme para más consejos. Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí. Lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el Wi-Fi? Si es tan amable. Al cabo que ni quería. Kiko, y cuéntanos. ¿Tú por qué no trabajas? Para un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. Bien, muchachos. Ya tengo los exámenes en la mano. Ay, no quiero dar el examen. No estudié nada. Eh, profe. Hoy es el cumpleaños de cachete. ¿Es verdad, profe? Hoy es el cumple. ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil. Bueno, bueno. Ah, sí, profe. Sí, sí, es mi cumpleaños. Hay que cantarle, profe. Se lo recontra merece. Bueno, bueno, canten. Un, dos, tres. Que lo cumpla. Profe, cántele. Demuestre que sabe cantar. Que los cumpla cachetes. Ay, chicos, debes dar mucho gusto. Bueno, bueno, cerrá la boca. El examen. Ay, no, falta media hora para que termine su clase. Cachetes, fingí que querés ir al baño. Bueno. Ay, profe. Me duele el estómago. Ah, sí, seguro, ¿no? ¡Hala, mierda! ¡Qué olor! ¡Andate, andate! ¡Estás podrido, andate! Sí, voy. Te dije que pinjas. ¡Ay, qué hora ha comido este! ¡Ay, profe! Es un colegio del estado. ¿Qué querés? ¡Dame uno! No tengo. Solamente tengo las hojas de los exámenes. ¡No importa! ¡Mi culo aguanta! Él lo dijo. Pero... Hola. Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad al alcance de una lágrima. Burro, piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida. Uy, pues ¿por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos. Eso nunca lo superé. Otro día en una fiesta, jugaron a ponerle la cola al burro conmigo. ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas. Y luego todos gritaron, piñata, piñata. Y luego me agarraron a palos. Señores, buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella. ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva. Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho burguesas para llevar. Hazle caso si no te estreas. ¿A quién me va a estrellar a mí? Nos agarramos de los pelos las dos. Vení. Ay, tengo a estos tres locos y los tengo que llevar. Ay, me han dado una gana de orinar. Me voy a orinar. Uy, se me escapó un loco, laco. Ay, se me escapó un loco. La directora se va a enojar conmigo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? Vení. Ay, escúchame una cosa. ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto. Te vas a hacer pasar por loco. Y cuando lleguemos al manicomio, lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares y yo te los voy a dar. Sí. 100 dólares. Fácil. Loco 1. Loco 2. Loco 3. Perfecto. Ya verifiqué y si están todos. Doctor, ¿y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórenlo. Ya sabe cómo son de loco. ¡Yo no estoy loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. Quieren ser influencers, que la plata les llegue fácil. ¡No, señor! Acá se trabaja. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí. Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien, te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable. Primero que nada, tienes que tener entre 18 y 22 años. 10 años de experiencia, como mínimo. Saber hablar más de un idioma. Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso y ¡ah! Y el chino mandarín, si se puede. Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas, como mínimo. O si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Ah, me olvidaba. Una foto con Miley Cyrus. Quiero la original, una blanco y negro y otra color. Las gemas del infinito y las siete esferas del dragón. Eso, pues, la verdad nomás. Mire, yo voy a ver otras opciones. A ver si hay una mejor. Eh, le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo. Ok, perfecto. Vuelve cuando quieras. ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés. ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien, ¿qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí. Y además es facilito. Lo único que tienes que hacer es colocarle la E de ad inicio y la E al final. A ver, ¿cómo se dice taza? La tazie. ¿Y cómo se dice puerta? La puerte. Ah, pero con razón, lo aprendiste. Cierre contra fácil. Pregúntame a mí y yo te voy a responder. A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé. ¿En serio? Sí. La cu... Gorda. Gordo. ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu. Revisalo. A ver. Gordi, me pide clave. ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz. Poné, poné la voz. 0-2-0-8-10, Gordi. Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dámela, pongo yo que es muy complicado. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos darme la tuya. Bueno, anota. 11 millones 445 mil 683 08 010 JKFLMNCZPOPQ. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Papi. Gordi. Esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA, Agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. Sí. A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? Perdón, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? ¿Guardada? ¿Sabes? No. ¿No sabes? No. Ten cuidado donde te sientas entonces. No. Sí, 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 sí. La ventaja de estar soltero es que puedes dormir con quien quieras y cuando quieras. Por ejemplo yo. Ayer dormí con sed. Antes de ayer dormí con hambre. El jueves dormí con calor. El viernes con frío. Pero dormí con cualquiera de estos. Y es lo que vale, ¿no? Otro día más que mi mujer no devuelve la valija a la vecina. Pero qué irresponsable que es. No se la voy a tener que llevar yo porque esta mujer no lo va a hacer y no quiero que estén hablando que más devolvemos las cosas. Ay, no. Gordo, no te vayas. Te juro que ya nunca más te vuelvo a hacer limpiar el baño ni lavar los platos. Pero por favor, no te vayas. Te voy a ir a dejar a tomar con tus amigos los fines de semana y no te voy a obligar a ir a la casa de mi mamá. Por favor, no te vayas. ¿Me lo prometés? Sí, te lo juro por mi hijo. Ok, dame un permisito que voy a llevar esta valija a la vecina. Se la prestaste y no la devolviste más. Permiso. Ya juraste por mí, sí, José. Permiso. Mi mami, todos los días. ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata. No tengo plata y no te voy a dar plata. Te pago en la escuela, te compro tu ropa, te doy de comer. ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir hoy a la noche. ¿Te dio permiso a vos para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita. ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa que estás en tu casa. Mira quién le llegó visita. Cuando llega visita se transforma. Hay que ver cómo me va ahora. ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda, mi amor, anda. Sí, obvio. Sí. Mira que hasta mañana, en la mañanita no vuelvo. No te preocupes, no te preocupes. Llega cuando quieras. Es más, mira, te voy a dar plata para que tengas para el taxi y cualquier cosa que quiera gastar. Señora, por favor, venga todos los días. Cachetes, venía a desayunar. Sí, mamita. Cachetes, ¿qué te pasa? Amor, cachetes, se está convulsionando. ¿Qué pasó? Cachetes. Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilo, cálmense. No pasa nada. No se preocupen. Es que acá dice, agítese antes de usar. Ahora sí. A ver, come. Gordo, hazme un favor, anda a la tienda y comprame dos toallas nosotras. Buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado, por favor. ¿Dos qué? Dos toallas nosotras, buenas noches, invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Ay, gorda, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así. Y tráeme esa porque las otras me dan alergia. Bueno, apúntamelo y voy. Está difícil. Dale, gorda, hazme un audio, hazme un audio y se lo muestro. No, anda. Bueno, vamos de nuevo. Dos toallas. Buenas noches. Dos toallas nosotras. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Bien, bien. Voy. pH balanceado. Buenas. Buenas noches. No, buenas tardes. Quiero dos toallas nosotras. Sí. Buenas noches. Invisible rapigel con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Sí. Bien, cara. Con alas o sin alas. Doctor, buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo cura, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo cura, me paga usted a mí 200 dólares por la consulta. Qué menso. Eh, vengo porque no me sabe la comida. No tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. A ver. Oh. Estos son odines. Soy el mejor. 200 dólares la consulta. ¡Quistoso! Una hora después. Doctor. Sí. Soy yo otra vez. Eh, fíjese que he perdido memoria. No me acuerdo de nada. Uy, mal ahí. Mira, tómate este tecito que te... No, si esos son dos odines que me acaban de dar, ¿serto? Soy el mejor. 200 dólares más por la consulta. ¡Ay, maldito! Una hora después. Ay, doctor. Esta vez sí. Quedé ciego. No veo nada. No puedo ver. Uy, eso sí que no lo puedo curar. Tome esos mil dólares. No, pero ese es un miserable dólar. ¡Soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Muy bien. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana porque la veo poco. No, Gonzalo. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salve. Es increíble lo que acabas de hacer. No tengo más tics nerviosos. ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. ¿Cuánto es? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo le llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. Buenas. Sigue habiendo mucho residente. Voy a volver a hacerle las preguntas. El que me conteste bien se va a poder ir. ¿Eh? Vamos. Muy bien. Loco número 80. ¿Qué es esto? La boca. ¿Y esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. Vuelvete. 81. ¿Qué es esto? Los ojos. ¿Esto? La boca. ¿Y esto? La nariz. Vuelvete. 82. ¿Qué es esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. ¿Y esto? La boca. Muy bien. ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago. Vuelvete. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Astistándome? ¿Por qué? Por nada. Y apurate que vas a llegar tarde. Deme su nombre y apellido. ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles. Tijeras. Te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe. Maneje el tanque. Yo voy como una... Gordi. Mi amor. Ya me voy. Ya llego Rocío. Dale. Dale, bebé. Cuídense, eh. Pásenla bien. Dale. Bebé, en esa fiesta van a haber muchos hombres. Mejor, mejor. Así no están solitas. Y Rocío, mi amiga está muy buena. Seguramente muchos se le van a lanzar, eh. Aparte, sus amigos todos se entrenan y están re fuertes. Ya lo sé, mi amor. Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas. Me imagino los chicos. Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones, eh. Y más vale que reaccionen, amor. Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado. Bueno, ya es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex, ¿vale? Un ex que tuve de la infancia. Anda, mi amor. Y si hay comida, mucho mejor. Te agarras un tap, pero te traes una viandita de comida y me la das. Así deseas un amor rico, ¿vale? ¿En qué van? En un taxi, vamos a ir. No, de ninguna manera, mi amor. Toma, agarra el auto y andate tranquila. Yo te veo mañana. ¡Rocío! Escuchame una cosa, gorda. Yo ya no me voy. No sé qué está hablando mi marido, pero está muy raro. Eso me llevo acá, ándame. Correte. Sí, sí, sí. ¡Buenas! Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprarle un foco. ¿Focos? Lamparitas. Sí, sí, foco. Lamparitas, como se llame, como el nombre es ese para poner a mi pieza. Sí, sí. ¿De cuántos watts? Pues, de muchos watts, porque voy a prenderla, voy a prenderla, voy a pagarla, voy a prenderla, voy a pagarla, voy a... ¿Buenas? Hola. ¿Deme un café con leche, por favor? Sí, cómo no. Ahí tenés. Echale una cucharada de azúcar. Echale otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce. ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco. Ah, no es mucho. No, esta semana estuvo floja. ¿De qué murió? ¿De una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice, se perdió, pero no dice con qué. Kiko, mande. ¿Qué hora es? Las tres y media. Es la hora de la paja. Mami, ya está Netflix para que puedas ver la serie que te gusta. Ay, gracias, mi amor, ya wey. Toma. Solamente tienes que prender el modem, prender el router, configurar el internet, poner Wi-Fi, poner la contraseña muy bien, prender la Play y poner Netflix. Ah, pero me dijiste que ya estaba la serie. ¿Sabes? ¿Así me siento yo cuando me llamas a comer y tengo que poner la mesa? ¡Haz de malo! Mal escrito, horror de ortografía. Me sube la luz, esta luz no me da bien. Bomba, hoy cantas una canción, no te cantes no. ¿Él cree que es el conductor? ¿Qué le pasa? No me grabes ahora. No me grabes, hermano, no me grabes. ¿Qué le pasa a este tarado? ¿Se cree pescador en el medio de la calle? Voy a llamar a la policía. Hola, policía. Acá hay un loco que se cree que está pescando en la calle, está alterando el orden público. Por favor, lo puede venir a buscar. Maestro, ¿es ese, no? Ahora me lo llevo. Ahora me le hundo acá y salgo nadando del otro lado. Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco vos? Tiene 11. ¿11, seguro? Sí, siempre dicen, el de ven anclas. Gordi, ¿qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame, amarrame y aprovechá y hace todo lo que sea. Siempre ha querido. ¿En serio? Sí, mi amor, amarrame, ántame y hace todo lo que tú quieras. ¡En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo, bruja del demonio! ¡Sale este cuerpo, demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta bruja no tiene cura, no tiene cura. ¡No tiene cura, no tiene cura, no tiene cura, no tiene cura! ¡Vamos, vamos! ¡Los churros, los churros, calientitos los churros! ¡Los churros! ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. Todas las adivinanzas nos las sabemos. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. ¡Ah, qué bueno! A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chulero que venden en la calle. ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado. ¡Ay! Y no puede consumir dulces. No, no voy a comer dulces. ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo, vengo molido del trabajo. ¡Ay, pobre, me imagino! Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asajores. ¡Ey, ey, ey! Dejá de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puede comer esas cosas. No me crees. No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí. Uno, dos. Dos. ¿Ves? ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces y le... Sígueme para más consejos. Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí. Lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el Wi-Fi? ¿Si es tan amable? ¡Al cabo que ni quería! Kiko, y cuéntanos. ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. ¿Dónde está el bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, boludo! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. Me detré a mi naranja. ¿La fruta o el color? ¿Limpiaste tu cuarto? ¡Es mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Entonces limpia mi cuarto! ¡Es mío, es mío! ¡Yo no me primero! ¡Es mío! ¡Pero yo no me... ¡Aceleras dos mil latidos! ¡Es que me gusta todo de ti! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, no, no! ¡Oh no, no, no! ¡Te amo! ¿Por qué yo lo confía en vos y todos los hombres con los que salís con unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Meow! ¡Meow, baby! ¡Gato y gato! Deme su nombre y apellido. ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles. Tijeras, te gané. Deme su permiso para conducir. Sí, jefe, maneje tranqui. Yo voy como una... Gordí, mi amor. Ya me voy, yo llego a Rocío, dale. Dale, bebé, cuídense, ¿eh? Pásenla bien. Bebé, en esa fiesta van a haber muchos hombres. Mejor, mejor, así no están solitas. Y Rocío, mi amiga, está muy buena. Seguramente muchos se le van a lanzar, ¿eh? Aparte, sus amigos todos entrenan y están re fuertes. Ya lo sé, mi amor. Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas. Me imagino los chicos. Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones, ¿eh? Y más vale que reaccionen, amor. Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado. Bueno, y es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex, ¿vale? Un ex que tuve de la infancia. Anda, mi amor. Y si hay comida, mucho mejor. Te agarras un tap, pero te traes una viandita de comida y me la das. Así deseas un amor rico, ¿vale? ¿En qué va? En un taxi, vamos a ir. No, de ninguna manera, mi amor. Toma, agarra el auto y ándate tranquila. Yo te veo mañana. ¡Rocío! Escúchame una cosa, gorda. Yo, yo no me voy. No sé qué está hablando mi marido, pero está muy raro. Yo me llevo acá. Ándate. Córrete. Sí, sí, sí. ¡Buenas! Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprar de un foco. ¿Focos? ¿Lamparitas? Sí, sí, foco. Lamparita, como se llame, como los nombres se hacen para poner a mi pieza. Sí, sí. ¿De cuántos watts? Agua para ganar, vamos a prender, aguaparra, vamos a prender. ¿Buenas? Hola. Deme un café con leche, por favor. Sí, cómo no. Ahí tenés. Eche de una cucharada de azúcar. Eche de otra. 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 ¿Lo revuelvo? No, para que no me gustan muy dulce. ¿Pan que habla? Ven, ven, pan que habla. ¿Cómo que pan que habla? ¡Pan que habla! ¡Ey, muchacho! Vení. Ven, pan que habla. ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla. Aparte están calentitos y salen 500 pesos. A ver, dame uno. Sí. ¡Pan que habla! Hola. Pan, ¿me escuchás? ¡Habla! El pan que habla. ¡Muchacho! Vení, vení. Ah, sos gracioso. Este pan no habla. Pero toca el pan y dígame cómo está. Está duro. Ahora tirele un poco de agua. ¿Y ahora cómo está? Está hablando. ¿Lo que les dije? El pan está hablando. La ventaja de estar soltero es que puedes dormir con quien quieras y cuando quieras. Por ejemplo, yo. Ayer dormí con sed. Antes de ayer dormí con hambre. El jueves dormí con calor. El viernes con frío. Pero dormí con cualquiera de estos. Y es lo que vale, ¿no? Otro día más que mi mujer no devuelve la valija a la vecina. Pero qué irresponsable que es. No se la voy a tener que llevar yo porque esta mujer no lo va a hacer y no quiero que estén hablando que más devolvemos las cosas. ¡Ay, no! Eduardo, no te vayas. Te juro que ya nunca más te vuelvo a hacer limpiar el baño ni lavar los platos. Pero, por favor, no te vayas. Te voy a ir a dejar a tomar con tus amigos los fines de semana y no te voy a obligar a ir a la casa de mi mamá. Por favor, no te vayas. ¿Me lo prometés? Sí, te lo juro por mi hijo. Ok, dame un permisito que voy a llevar esta valija a la vecina. Se la prestaste y no la devolviste más. Permiso. Ya juraste por mí, sí, José. Permiso. Mi mami, todos los días. ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas con tema de plata. No tengo plata y no te voy a dar plata. Te pago en la escuela. Te compro tu ropa. Te doy de comer. ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir hoy a la noche. ¿Y quién te dio permiso para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita... ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasa, pasa que estás en tu casa. Mirá quién le llegó visita. Cuando llega visita se transforma. Hay que ver cómo me va ahora. ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda, mi amor, anda. Sí, obvio. Sí. Mira que hasta mañana, en la mañanita no vuelvo. No te preocupes, no te preocupes. Llega cuando quieras. Es más, mira, te voy a dar plata para que tengas para el taxi y cualquier cosa que quiera gastar. Señora, por favor, venga todos los días. Cachetes, venía a desayunar. Sí, mamita. ¿Qué te pasa? Amor, cachetes, se está convulsionando. ¿Qué pasó? Cachetes. Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilo. Cállense. No pasa nada. No se preocupe. Es que acá dice, agítese antes de usar. ¿Ahora sí? A ver, come. Gordo, hazme un favor, anda a la tienda y comprame dos toallas, nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado, por favor. ¿Dos qué? Dos toallas, nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Ay, Gorda, ¿por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así. Y tráeme esa porque las otras me dan alergia. Bueno, apúntamelo y voy. Ay, no está, difícil. Dale, Gorda, hacemos un audio, hacemos un audio. No, anda. Bueno, vamos de nuevo. Dos toallas. Buenas noches, dos toallas, nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Bien, bien, voy. pH balanceado. Buenas. Buenas noches. No, buenas tardes. Quiero dos toallas, nosotras, buenas noches, invisible rapigel, con aloe vera, extracto de manzanilla y pH balanceado. Sí. Bien. Con alas o sin alas. Doctor. Buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo curo, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo curo, me pago usted a mí doscientos dólares por la consulta. Qué menso. Eh, vengo porque no me sabe la comida, no tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Mira, acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. A ver. Estos son odines. Soy el mejor. Doscientos dólares en la consulta. ¡Quistoso! Una hora después. Doctor. Sí. Soy yo otra vez. Eh, fíjese que he perdido memoria. No me acuerdo de nada. Uy, mal ahí. Mira. Tómate este tecito que te va a ayudar. No, si esos son dos odines que me acaban de dar. ¿Es dato? Soy el mejor. Doscientos dólares más por la consulta. ¡Ay, maldito! Una hora después. ¡Ay, doctor! Esta vez sí quedé ciego. No veo nada. No puedo ver. Uy, eso sí que no lo puedo curar. Tome esos mil dólares. No, pero ese es un miserable dólar. ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Buenas, vengo a que me resuelva el problema del habla y los ticner... Los tic... Los ticnerviosos. Tranquilo, adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uh, ja, ja! Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Muy bien. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana, porque la veo poco. No, González. Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene tres testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salvo. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más ticnerviosos. ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor. Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo. Y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. Y a mí, ¿qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. ¿Cuánto es? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo le llevé a una pescadería. Y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. Buenas. Sigue habiendo mucho residente. Voy a volver a hacerle las preguntas. El que me conteste bien, se va a poder ir. ¿Eh? Vamos. Muy bien. Loco número 80. ¿Qué es esto? La boca. ¿Y esto? La frente. ¿Y esto? La nariz. Vuelvete. 81. ¿Qué es esto? Los ojos. Esto, la boca. Y esto, la nariz. Vuelvete. 82. ¿Qué es esto? La frente. Y esto, la nariz. Y esto, la boca. Muy bien. ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago. Vuelvete. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Aquistándome? ¿Por qué? Por nada. Y apurate que vas a llegar tarde. Más alto. Más alto. ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí. ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También. ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí. Pues, ¿por qué no te pones a practicar dejar de pelotudiar? Una zámpata mágica. Hola, soy el genio. Ya sabes cómo funciona, tenés tres deseos. Sí. Quiero tener las dos manos iguales. No, has de vez. No, idiota. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Señores, buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? ¿Una botella entera? Qué abusiva. También me pidió ocho burguesas para llevar. ¿Aquí me va a estrellar a mí? Nos agarramos de los pelos las dos. ¡Vení para el pelo! Ay, tengo a estos tres locos y los tengo que llevar. Ay, me han dado una gana de orinar. Me voy a orinar. Uy, se me escapó un loco. Ay, se me escapó un loco. La directora se va a enojar conmigo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? Vení. Escuchame una cosa. ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto. Te vas a hacer pasar por loco. Y cuando lleguemos al manicomio, lo único que vas a hacer es pedirme los 100 dólares y yo te los voy a dar. Sí. 100 dólares. Fácil. Loco uno. Loco dos. Loco tres. Perfecto. Ya verifiqué y si están todos. Doctor, ¿y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórenlo. Ya sabe cómo son de loco. ¡Qué loco y loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. Quieren ser influencers, que la plata les llegue fácil. No, señora. Acá se trabaja. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí. Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien. Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí. Muy amable. Primero que nada, tienes que tener entre 18 y 22 años, 10 años de experiencia, como mínimo, saber hablar más de un idioma. Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso y ¡ah! Y el chino mandarín, si se puede. Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo o, si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Ah, me olvidaba. Una foto con Mairi Cyrus, que era la original, una blanco y negro y otra color, las gemas del infinito y las siete esferas del dragón. Eso, pues, ahora nada más. Mire, yo voy a ver otras opciones, a ver si hay una mejor. Eh, le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo. Ok, perfecto, vuelve cuando quieras. ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar. Y a vos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés. ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien, ¿qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas, que sí. Y además es facilito. Lo único que tienes que hacer es colocarle la E de ad inicio y la E al final. A ver, ¿cómo se dice taza? Dat tazie. ¿Y cómo se dice puerta? Dat puerte. Ah, pero con razón, lo aprendiste. Cierre contra fácil. Pregúntame a mí y yo te voy a responder. A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé. ¿En serio? Sí. Las cu... Gorda, Gordo, ¿cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu, revísalo. A ver. Gordi, me pide clave. ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz, poné la voz. 020810, Gordi. Ay, mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dámela, pongo yo que es muy complicado. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos darme la tuya. Bueno, anota. 11.445.683.08.010.JK.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Papi. Gordi. Esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA. Agenda. ¿Pero la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. Sí. A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? Perdón, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? ¿Sabes cuál es? No. ¿No sabes? No. Ten cuidado donde te sientas entonces. ¡No! Mi amor, vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, segura. Bueno. Salud. Salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido. Ya no la aguanto más. Jode por todo jode, hermano. No me deja ser quien soy, no me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exigí que trabaje. No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida, no sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate. No, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. Eh, la hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. Toma, pero... ¡Y no vuelvas! Ay, mami, es que no quedo ahí de la clase de ingreso hoy. ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? ¡Ay, sí! Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Ah, le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. Ay, profe, la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, ¿yo? ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó en el celular... ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! ¡Es mío! 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 ¿De qué murió? ¿De una pelea? ¿Y vos cómo sabes? Ahí dice, se pedió, pero no dice con qué. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¿Qué onda, perdida? ¿Cómo andas? Tarde, ya estoy embarazada. ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote. Ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack. Tengo pack de Pampers. Mami, te traigo buenas noticias. ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme driftos nuevos el año que viene. ¿Por qué? ¡Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante! No, voy a usar los mismos porque se provee el año. ¡Pásate mal! Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco vos? Tiene once. Once, ¿seguro? Sí. Siempre dicen, es de ven anclas. Gordín. ¿Qué? Hoy quiero una noche especial. Amarrame, amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido. ¿En serio? Sí, mi amor, amarrame, ántame y hace todo lo que tú quieras. ¡En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo, bruja del demonio! ¡Sale este cuerpo, demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? ¡No, esta bruja no tiene cura, no tiene que morir! ¡No, no, no! ¡Los churros, los churros, calientitos los churros! ¡Los churros! ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos, todas las adivinanzas nos las sabemos. Tengo una pregunta. ¿Sí? Pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. ¡Ah, qué bueno! A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? Sí. Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chulero que venden en la calle. ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado. ¡Ay! Y no puede consumir dulces. No, no voy a comer dulces. ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón. ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo, vengo molido del trabajo. ¡Ay, pobre, me imagino! Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo. No, de nada. ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores. ¡Ey, ey, ey! Deja de mentir. Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puede comer esas cosas. No me crees. No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uno, dos, dos, tres! ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? ¡Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces y le... ¡Sígueme para más consejos! Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí. Lo mismo decirte, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni quería! Kiko, y cuéntanos. ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. ¿Dónde está el bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perre, no! ¡No, boludo! A ver, Kiko, Kiko. Dígame. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho. Ok, Kiko, vamos con otra. Le detré a mi naranja. ¿La fruta o el color? ¿Limpiaste tu cuarto? ¡Es mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Entonces limpia mi cuarto! Papi, gordi, esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA. Agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. ¿Sí? A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? Perdón, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano reproductor masculino y una silla? ¿Sabes cuál es? No. ¿No sabes? No. ¿Ten cuidado donde te sientas entonces? ¡No! ¡No! Mi amor, vamos a hacer un juego, dale. Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo. ¿Estás segura? Sí, segura. Bueno. Salud, salud. Ay, hermano. Estoy aburrido de esa bruja, hermano. No, estoy podrido. Ya no la aguanto más. ¡Jode! Por todo jode, hermano. No me deja ser quien soy. No me deja salir con ustedes. Ah, pero ella sí sale con sus amigas. Pero vela para pedirme plata. Todos los días me exigí que trabaje. No, te juro, yo pensé en dejarla muchas veces. Pero como que hay algo que me atrapa. No sé si su comida. No sé, no sé qué me atrapa. Aparte, cada vez se está poniendo más vieja. La semana pasada subió dos kilos. Siempre la misma ropa. Yo le digo, cambiate. No, no me hace caso. Yo te digo la verdad. Me gusta la hermana. La hermana sí está buena. No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano. ¡Toma! ¡Pero! ¡Y no vuelvas! ¡Ay, mami! Es que no quedo ahí de la clase de ingreso hoy. Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste. ¡Ay, sí! Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio porque se enfermó de una manera que no le cuento. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis. Le dio una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos y por eso no viene al colegio. ¡Ay, profe! La verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos. ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch. ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular. ¡Pero señora, su hijo ya está aprobado! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí. ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También. ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí. Pues, ¿por qué no te pone a practicar? ¡Deja de pelotudiar! ¡Una zámpata mágica! Hola, soy el genio. Ya sabes cómo funciona, tenés tres deseos. Sí, quiero tener las dos manos iguales. No, ¿te ves? No, idiota. ¿Qué? ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien se va a poder ir Muy bien, loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto, la boca ¿Y esto? La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente ¿Y esto? La nariz ¿Y esto? La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prenderte los dos? Con el estómago Volvete ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Atistándome? ¿Por qué? Por nada Y apurate que vas a llegar tarde Deme su nombre y apellido ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles Tijeras Te gané Deme su permiso para conducir Sí jefe Manejes aquí Yo voy con una Gordi Mi amor Ya me voy Ya llegó Rocío Dale Dale bebé Cuídense Pásenla bien Bebé En esa fiesta van a haber muchos hombres Mejor Mejor Así no están solitas Y Rocío Maldita de comida Y me la das Así deseas un amor rico ¿Dale? ¿En qué van? En un taxi Vamos a ir No De ninguna manera Mi amor Toma Agarra el auto Y andate tranquila Yo te veo mañana Rocío Escúchame una cosa Borda Yo no me voy No sé qué está hablando Mi marido Pero está muy raro Yo me quedo acá Ándate Correte Sí, sí, sí Buenas Hola, buen día ¿Cómo le va señor? Vengo a comprarle un foco Focos Lamparitas Sí, sí Focos Lamparitas Como se llame Como el nombre es ese Para poner a mi pieza Sí, sí ¿De cuántos watts? Pues De muchos watts Porque voy a prenderla 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 ¿Buenas? Hola Deme un café con leche Por favor Sí, cómo no Ahí tenés Echele una cucharada De azúcar Echele otra 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 ¿Lo revuelvo? No, para que no me gusta muy dulce Bien, muchachos Ya tengo los exámenes en la mano Ay, no quiero dar el examen No estudié nada Eh, profe Hoy es el cumpleaños de cachete Es verdad, profe Hoy es el cumple ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil Bueno, bueno Ah, sí, profe Sí, sí, es mi cumpleaños Hay que cantarle, profe Se lo recontra merece Bueno, bueno, canten Un, dos, tres Que lo cumpla Profe, cántele Demuestre que sabe cantar Que lo cumpla cachetes Ay, chicos Debes dar mucho Bueno, bueno Cerra la boca El examen Ay, no Falta media hora Para que termine su clase Cachetes Fingí que querés ir al baño Bueno Ay, tuve Me duele el estómago Ah, sí, seguro, ¿no? ¡Hala, mierda! ¡Qué olor! ¡Andate, nana! ¡Estás podrido! ¡Andate! Sí, voy Te dije que pinjas Ay, ¿qué habrá comido este? ¡Ay, papé! Es un colegio del Estado ¿Qué querés? ¡Dame uno! No tengo Solamente tengo las hojas De los exámenes ¡No importa! ¡Mi culo aguanta! Él lo dijo Pero Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero Me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola Al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Señores, buen día ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago Y ella la botella ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva Abusa siempre que estoy con ella También me pidió Ocho burguesas para llevar Hazle caso Si no te estrella ¿Aquí me va a estrellar a mí? ¡Ja! Nos agarramos de los pelos las dos ¡Vení! ¡No, no, no, no! Ay, tengo a estos tres locos Y los tengo que llevar Me han dado una gana de orinar Me voy a orinar Uy, se me escapó un loco Ay, se me escapó un loco La directora se va a enojar conmigo ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, vos! ¿Qué? Vení Escúchame una cosa ¿Querés ganarte 100 dólares? Sí ¿Qué tengo que hacer? Ponerte esto Te vas a hacer pasar por loco Y cuando lleguemos al manicomio Lo único que vas a hacer Es pedirme los 100 dólares Y yo te los voy a dar Sí ¿100 dólares? Fácil Loco uno Loco dos Loco tres Perfecto Ya verifiqué Y si están todos ¿Loco dos? ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares Ignórenlo Ya sabe cómo son de loco ¡Qué poco y loco! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora Ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata les llegue fácil ¡No, señora! ¡Casi trabaja! Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien, te voy a explicar un poquito Los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable Primero que nada Tienes que tener entre 18 y 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo, acá pedimos el español El italiano El ruso Y ¡ah! Y el chino mandarín Si se puede Tienes que haber ganado Dos medallas olímpicas Como mínimo O si no, haber ganado Un mundial En cualquier disciplina, ¿eh? Eh... Ah, me olvidaba Una foto con Miley Cyrus Quiero la original Una blanco y negro Y otra color Eh... Las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por ahora nomás Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh... Le dejo mi currículum ¿Sí? Para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Frances? ¡Ja! Pero si no sabes hablar el español bien ¿Qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la E de ad inicio Y la E al final A ver cómo se dice taza Da tazie ¿Y cómo se dice puerta? Da puerte Ah, pero con razón Lo aprendiste Cierre contra fácil Pregúntame a mí Y yo te voy a responder A ver cómo se dice La mamá La mamé ¿En serio? Sí Las cu... Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné, poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida de... A ver, dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicada No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683 08010 J-K F-L-M Eñe C-Z-P-O P-Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Gordi ¿Qué? Hoy quiero una noche especial Amarrame Amarrame Y aprovecha Y hace todo lo que siempre has querido ¿En serio? Sí, mi amor Amarrame Atame Y hace todo lo que tú quieras En el nombre de Cristo Te pido que abandones ¡Sale este cuerpo bruja del demonio! ¡Sale este cuerpo demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? No, esta mujer no tiene cura No tiene cura No tiene cura Vamos, vamos Los churros Los churros Calientitos Los churros Los churros ¿Señor, me da dos, por favor? Sí, cómo no ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar Ah, muy bien, muy bien ¿Y cómo son los chicos de tu escuela Para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos ¿Todas las adivinanzas no las sabemos? Tengo una pregunta ¿Sí? Pregunte A ver ¿Quién es el hijo de mi papá Que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi Que no es tu hermano? Sí No, pues no sé ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase Ah, qué bueno A ver, tengo una pregunta A ver ¿Quién es el hijo de mi papi Que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá Que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé Ni lo vas a saber Es un chudero Que venden la calle ¡El foco! Indudablemente el niño Está muy mal alimentado Y no puede consumir dulces No, no voy a comer dulces ¡Familia! ¡Papita! Hola, campeón ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo Vengo molido del trabajo ¡Ay, Pop! Ya me imagino Ahora te tengo tu chancleta ¿Ah, sí? Gracias, hijo No, de nada ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo Que me agarre dos asfajores ¡Ey, ey, ey! Dejá de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe Que no puedes comer esas cosas ¡No me crees! ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¿Tres? ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? ¡Vos sabéis que el nene no puede consumir dulce si le... ¡Sígueme para más consejos! Caballero, ¿qué va a pedir? ¡Ah, sí! Lo mismo de siempre, por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni quería! ¡Ay, qué onda, perdida! ¿Cómo andas? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote Ya perdiste el alimentar, ¿viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers ¡Mami! ¿Te estoy con buenas noticias? ¿Qué pasó, mi amor? No vas a tener que comprarme driftos nuevos el año que viene ¿Por qué? ¡Ay, no me digas que te los ganaste por ser buen estudiante! ¡No! Voy a usar los mismos porque se provee el año ¡Pállate, marco! Chicos, ¿sabes cuántas anclas tiene un barco vos? Tiene 11 ¿11, seguro? ¿Sí? Siempre dicen ¡Es de venganclas! ¡Jejeje! Tengo un avión ¡Pero! ¡Pero!